Hola a todos, bienvenidos de vuelta a un nuevo gameplay, que hoy vamos a jugar a Mini Doom, espero que lo disfruten mucho, también nos mando un saludo a la gente que ve los videos, así que, si no hay que decir, vamos a empezar, dificultad normal, en este. Vamos a empezar, con este salto, con haz al disparo, y con, vamos a empezar, para que comience la masacre, lo comí lleno esto, y recuerden los lemas de Doom, golpea y arranca, uff, me lo comí lleno esto, uff, esto si es una masacre, lo voy a, voy a llamar este título, masacrando a los demonios, esto es, Uff, la pica malo, uff, lo con, está ahí acá, mierda, que es un bala, Mierda, no tengo... cosas Ay, como me sacan estos juegos Si recibo muchas fotos por este video No, a ver, lo fue otra vez, pero en ultraviolencia Uh, esto me va a dejar en paz, me van a matar Si, me mato No, tengo que empezar otra vez Tengo que empezar, tengo que empezar el principio Si, cada que muera empiezo el principio No te doy esto Te doy Uh, hasta a mi me doyó No te 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 doyó Tengo con el Mierda Bueno, por el amor de dios, no me... Boludo, esto sí es una masaca. Tengo que tener cuidado de donde ir. Me encanta esta cancha. La de la cancha es como los demás DOOM, o sea, ¿no? Toma. ahi esta oh dame mi favorito ¡Sospeganos! ¡Ojojo! ¡Qué masacre! Si recibo, recuerden esto, si recibo como 5 o 10 pulgares arriba Voy a jugar otra vez Pero en ultraviolencia Empecé a jugar normal porque Para acostumbrarme ¡Hola, Sammy! ¡Tengo azúcar! ¡Gracias! ¡Suspeganos! ¡Muchas! ¡Gracias! Vengas... ...panas el Para que se diga, solo pero intentaremos coger школa la 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 ¡Oh! 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 ¡No! 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 vamos ahí está la puta madre la puta madre ¡Más atrás, Cris! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Uy, qué cabrón! ¡Fuera! 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 ... Oh, ese, que no tiene que ser ¡Suscríbete! 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 No, acá fue, no voy a esperar un montón de veces. Un momento. Un momento. Un momento. Va, ha, ha, ha. Vamos. ¿Qué fue esta opción, boludo? ¿Qué fue esta opción, boludo? Vamos. ¿Qué fue esta opción, boludo? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, le mueran de puta. Vamos. Ay, no me quiero imaginar cuando lo fue en ultraviolencia. Mueran de coquetera. En el otro lado, yo también. Alguien. 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 Dale! No, 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 no. Dale! No, 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 no! Hay! Ah, ya traes! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Me están jodiendo! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Uff! Creo que no moriré porque si tuve que me estén un tiro ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tambos! ¡Vamos! ¡Vamos! Cierro, ahí está. ¿Cómo vuelan los testos, boludo? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé qué, matenme, 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 que me curen ya. No sé qué, matenme, matenme, matenme. No sé qué, matenme, matenme. No sé qué, matenme, matenme, matenme. No sé qué. No sé qué, matenme. No sé qué. No sé qué, matenme. 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 No sé qué. No sé qué, matenme. No sé qué, matenme. No sé qué. No sé qué. No sé qué, matenme. 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 ¡Gracias! 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 ¡Uy! ¡Qué tensión, por Dios! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, pensé que podía hacer esto! ¡Holy! ¡Ah, qué escarado! ¿Es que es un boludo? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es increíble! ¡Ah! ¡Nos vemos! ¡Ooooh! ¡Claro, la bomba de mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No me importa! ¡Me cajo! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aré! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Stop calentando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.